El acto que estamos teniendo hoy en la Unión Deportiva de los Barrios, agradecerle a la directiva y a todas las escuelas y a mis compañeros también. Y solamente quería decir que pedirle a la Afición Barreña que nos acompañe este año y yo creo que con la ayuda de ellos y el esfuerzo de nosotros podemos mantener el equipo en Tercera División otra vez. Muchas gracias. El año pasado nos quedamos sin tenerlo en el primer equipo de la Unión Deportiva de los Barrios. Algunos de estos pensamos que si lo hubiéramos tenido a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado. Vuelve al primer equipo de la Unión Deportiva. Fuerte aplauso para el entrenador, Manolo Pérez Jiménez. Aquí viene. Buenas tardes. Bueno, la verdad que estoy contento, muy contento por haber sido elegido una vez más entrenador de la Unión Deportiva de los Barrios. Es mi quinto año, aunque no lo parezca, pero es mi quinto año de preparar al primer equipo. Y solamente puedo ofrecer o decir que lo único que vamos a hacer es trabajar mucho, muchísimo para que la Unión esté lo más harto posible. Que creo que y debemos de hacer todo lo posible e imposible para que el equipo otra vez esté en la categoría que se merece, que es la tercera división y que lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar todo, el cuadro técnico, jugadores, todos los que estamos aquí implicados en esto del fútbol, ¿no? Lo demás, pues ya vendrá por sí solo. Lo único que pido es que la afición también nos apoye, que la gente esté con nosotros, que vengan los partidos y que disfruten, disfruten del equipo porque creo que sea eso una buena plantilla, que sea eso un buen equipo, que lo van a demostrar y que con el trabajo diario y ganando partidos, que se van a ganar muchísimos, yo creo que estaremos arriba, que es lo que pretendemos. Gracias a todos. Vamos terminando. Nos quedan ya solamente dos protagonistas pasados por este atril antes de las fotos que ustedes quieren hacer y que imagino que haremos la foto oficial enfrente en la zona de preferencia. Presidente de la Unión Deportiva Los Barrios. ¿Cuántos son ya, Álvaro? Tercero, tres. Tercer año de la Unión Deportiva Los Barrios con Álvaro Moya al frente. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes, autoridades, padres, familiares, en definitiva, todos los que conformamos esta gran familia barreña. Bueno, hoy es un día de ilusión, ¿no? Me estaba acordando de una frase de Martin Luther King que dice que tuve un sueño y nosotros también lo tuvimos, ¿no? Que fue el de crear una gran estructura de cantera con 19 equipos, con 300 futbolistas como hay aquí, que viajen por la provincia de Cádiz, que tengan un primer equipo como este, donde hay nueve barreños, donde está el resto, pues, de localidades del campo de Gibraltar. Y, bueno, vamos a seguir trabajando con humildad, intentando que poco a poco vayamos saliendo de las dificultades, ¿no?, con las que nos encontramos, que fueron muchos. Yo pido a los padres, pues, que sean conscientes de la situación económica que vivimos, que las circunstancias están muy difíciles ahora. Me gustaría también agradecer a toda la Junta Directiva, ¿no?, que ha estado para sacar adelante, pues, tantas fichas federativas durante todo el verano en el club trabajando. Y, bueno, que apoyen también entre todos a tantos niños, ¿no?, que yo creo que el deporte inculca valores importantes, esenciales, fundamentales. Y que, bueno, que esperemos, ¿no?, que sean muchos los que puedan llegar al primer equipo, que tenemos una gran cantera, que ahora tenemos, pues, bastantes referentes en el primer equipo. Que tenemos un equipo que no le cuesta un euro al ayuntamiento de los barrios. Y que vamos a intentar, pues, que entre todos, tanto el grupo de gobierno, a través de la gestión de los recursos que pueda hacer, pues, quede en el municipio, que también es importante que las instalaciones estén, pues, dentro de las que caben condiciones, que muchas veces tenemos dificultades. Y yo creo que entre todos, con ilusión, con optimismo, con dedicación, con compromiso, pues, podemos tener un gran club lleno de futuros, lleno de jugadores que tengan identidad, que sientan los colores, que puedan representar a todos los barreños a través del deporte, que yo creo que es uno de los valores más positivos que tenemos. Y que poco a poco, pues, sean muchos más, ¿no? Que yo creo que le estamos dando su sitio, que tienen cabida, y que poco a poco, pues, lo van a ir consiguiendo. Y, bueno, por último, agradecer a todos los monitores que forman parte, a los delegados, que son más de 30, a los que hacen posible, ¿no?, que podamos tener 19 equipos, a los que hacen posible que 300 niños de los barrios puedan jugar a fútbol, pues, darle mi nombre, en nombre de toda la Junta Directiva, pues, las gracias por el esfuerzo que hacen, porque es un esfuerzo altruista, es un esfuerzo desinteresado. Es el momento de que todas las personas que estéis aquí, ¿no?, que tengáis ganas de colaborar, pues, también os suméis a este proyecto, porque es un proyecto por y para los barrios, porque es un proyecto de futuro, porque es un proyecto de ilusión, porque yo creo que entre todos podemos sacarlo hacia adelante en circunstancias difíciles, y porque yo creo que lo hemos demostrado, ¿no?, que a pesar de la grave situación que vivimos, con determinación, con compromiso, con coraje, con dedicación, podemos hacer un club grande y vamos a trabajar para tener esta cantera, seguir ampliándola y para que el primer equipo esté donde se merece, que es en la categoría tercera división. Así que muchas gracias y contamos con todos vosotros. Y cerramos el acto. Vamos a ir llegando al punto final y lo hacemos con la primera autoridad de los barrios. El alcalde de los barrios cierra esta presentación de la Unión Deportiva de los barrios. Fuerte aplauso para Jorge Romero. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar por tercer año consecutivo en esta presentación de equipo de los barrios de la Unión Deportiva de nuestro pueblo. Yo creo que hay que agradecer principalmente a todos los que participan día a día para que este proyecto salga hacia adelante, tanto a los monitores como a los delegados, como a vosotros los padres familiares de los niños, como no a los niños, y especialmente a la Junta Directiva de la Unión Deportiva de los barrios, encabezada por Álvaro Moya, que creo que hacen un día a día especial para que sea posible que hoy tengamos aquí con todos nosotros 19 equipos, incluido el femenino, y 18 equipos de niños, y el primer equipo que esperamos que este año se pueda recuperar en la categoría, como bien ha dicho el capital, y esperemos que Manolo sea artífice como entrenador de esa posibilidad. Yo creo que no solo hay que desear los éxitos deportivos, que creo que llegarán seguro, porque hay buena cantera para el futuro, pero también, evidentemente, hay que desearles que practiquen el deporte, que el deporte no solo es hacer ejercicio, que también es cultura, y obviamente, la educación, que decía Paco Palacios como padre anteriormente, es muy importante que se le dé y se le inculquen a los niños, pues, valores, muy buenos valores, y no otros que, pues, por motivo de la sociedad, quizás no estén de moda.